muy buena familia bienvenidos una vez más a su canal de turismo vacaciones con caribeño nuevamente con ustedes su amigo caribeño para llevarle las informaciones más recientes que tenemos en el medio del turismo bien familia en el vídeo de hoy le tengo las informaciones más recientes de la aerolínea jet blue la cual acaba de informar que tendrá algunos vuelos dirigidos a cuba en los últimos días en el contenido que le tengo en el vídeo de hoy le voy a compartir la fecha en que esta aerolínea estará realizando los vuelos a cuba adicional a esto los requisitos que deberá tener las personas que vayan a viajar a cuba o vayan a salir de este territorio así es que la invitación es que se queden hasta el final del vídeo porque estas informaciones pueden ser muy útil para su próxima programación este viaje bien familia algo muy importante es que la aerolínea de eeuu jet blue informó vía un comunicado en su portal que los vuelos entre cuba y florida se verán restringidos desde el 7 de febrero ya ha pasado este día a una sola frecuencia semanal tal y como se había filtrado en una lista que andaba rodando por ahí por los medios las autoridades cubanas decidieron disminuir los vuelos internacionales a cuba desde varios países a los cuales considera de alto riesgo de contagios de coronavirus tal como eeuu haití méxico panamá entre otros por este motivo la aerolínea jet blue comunica que estaremos limitados a operar sólo una llegada por semana a la habana saliendo desde el aeropuerto followed and date en el sur de la florida la aerolínea que se utilizará será una airbus a 320 operada los días viernes con una capacidad de 162 pasajeros además de la disminución de los vuelos los pasajeros que arriben a la isla deberán seguir un protocolo establecido por el gobierno cubano que incluye la presentación de una prueba pcr negativa al momento de iniciar el viaje en eeuu y un aislamiento obligatorio en un hotel a su llegada a cuba los requisitos anunciados por jet blue para poder viajar a cuba son los siguientes todos los viajeros deberán presentar una prueba con resultado negativo tomada dentro de las 72 horas previas a la salida además todos los pasajeros deben completar una prueba pcr negativa a la llegada al aeropuerto internacional de la habana la prueba de los resultados negativos deberá estar impresa no se aceptarán resultados electrónicos después de la prueba los pasajeros deberán ponerse en una cuarentena entre 24 y 48 horas en un hotel aprobado por el gobierno hasta que un funcionario de salud proporciona los resultados de la misma si los resultados de las pruebas pcr son positivos se recomienda que los pasajeros se pongan en cuarentena en una instalación gubernamental según lo ordene el departamento de salud por el momento no se exige restricciones de salida para los ciudadanos cubanos tal y como sucedió en una buena parte del 2020 donde el ministro de interior autorizaba la salida de los cubanos hacia el extranjero es por ello que jet blue aclara que sus vuelos estarán disponible para todos los ciudadanos cubanos y residentes en cuba que tengan una visa para los estados unidos o en su defecto poseen doble ciudadanía con europa y otros países teniendo en cuenta un pasaporte con los cuales se les permita la entrada a eeuu bien familia con este breve resumen llegó al final de estas informaciones que le estoy compartiendo a ustedes sobre la aerolínea jet blue y los vuelos a cuba cabe señalar que hay unos requisitos que se deberán temar muy en cuenta antes de ustedes realizar el vuelo a este país cubano así es que muy atento con las informaciones que se estarán compartiendo los próximos días de las otras aerolíneas que también estarán informando cuáles van a ser los requisitos que ellos van a implementar quiero señalar que todas estas informaciones son gracias a caribeño tours rd en república dominicana somos la agencia número uno en cuanto a turismo si quiere reservar un hotel una excursión o una villa puede hacerlo con caribeño tours rd la agencia donde usted viaja y se divierte bien familiar así me despido de ustedes espero ver en un próximo vídeo hasta la próxima